No busque ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Estas palabras son las que nos motivan a hacer un reconocimiento a nuestro patrono, San Martín de Porres, que con un profundo mensaje nos conduce como comunidad parroquial a congregarnos para reconocer su grandeza de humildad. Servicio y entrega, que lo llevó a los altares como el primer santo latinoamericano. Nos regocijamos con su presencia, que demuestra nuestra unidad en el amor, así como lo vivió San Martín. La comunidad parroquial de San Martín de Porres de Peronomé te invita a sus fiestas patronales en preparación a los 60 años de canonización de nuestro querido San Martín de Porres. Iniciamos el lunes 25 de octubre hasta el 2 de noviembre con las novenas a partir de las 6 p.m. Para el gran día de la soledad de nuestro santo patrono, el miércoles 3 de noviembre. Con dos eucaristías, una a las 10 de la mañana y otra a las 5 de la tarde, donde nos acompañará Monseñor Edgardo Sedeño y el clero de la diócesis de Peronomé. Su nombre es Martín, Martín de Porres, y no le gusta que le den palmas y honores. Su nombre es Martín, Martín de Porres, su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón.